El tema al que queremos referirnos es la pseudo consulta para la decisión estratégica del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La dictadura de la ocurrencia amaneció hoy con el absurdo de que sienten victoria y se sienten victoriosos, y México está perdiendo. Preguntas elementales. ¿La decisión del aeropuerto era necesaria mediante una consulta? No. ¿Se hizo mediante los procedimientos legales? No. No. ¿Pasa los elementos que señala la Constitución para una votación? Tampoco. Un aeropuerto es el lugar estratégico para seguridad nacional, logística, desarrollo económico, la comunicación natural de movilidad que tienen todas las personas en un lugar tan importante como es la Ciudad de México. Y nos preocupa este intento espurio de democracia. Nosotros estamos a favor de la democracia, por supuesto que sí, pero no de la simulación, de la burla, de la demagogia. Preguntas elementales. ¿Qué marca la Constitución para elecciones? Seis principios. Certeza. ¿Se hizo principio de certeza aquí? No. ¿Legalidad? Tampoco. ¿Independencia? No. ¿Imparcialidad? No. ¿Objetividad? No. El máximo de transparencia tampoco. Veamos las cifras. El padrón electoral es de 89.4 millones de electores. Y quiero reconocer al millón 69 mil 870 personas que de buena fe fueron a dar su opinión. Sin embargo, no llegaron con información estratégica. Es el 1.9% del padrón. Pero, ¿es democrático que en una consulta mal hecha el 1.9 decida por la diferencia para llegar al 100%? No. Santa Lucía no tiene proyecto. Y de los 748 mil votos que reciben, es el 0.9% del padrón. O sea, es en el sentido extremo una minoría del menos del 1% decidiendo por 99% restante. Ya no digamos las imperfecciones que se dieron durante esta jornada. Porque, como sabemos, se tuvieron fallas en el sistema de registro. Hay quienes pudieron votar hasta cinco veces. No había padrón. Hay quien se llevó la boleta a su casa. Las boletas no estaban foliadas. Algunas meses instaladas se quedaron sin señal. No contó con un marco legal y no cumple lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución. Se dice de manera espuria que no era una consulta dentro del marco de la Constitución. Pues claro que no lo fue. Primero, porque el señor presidente electo no está en funciones. Y segundo, porque hay un mecanismo legal claramente establecido para hacer estas consultas. Que tiene tres momentos. Artículo 35. Primer momento, el Congreso de la Unión. Y no pasó por aquí. Segundo momento, la validación de la Corte sobre las preguntas. Tampoco pasaron. Y tercero, quien la conduce, el ministro nacional electoral. ¿Quién tiene derecho a introducir una consulta de conformidad con el artículo 35? Son tres actores. El presidente de la República y no fue. Él no está en funciones. Un tercio de los legisladores no lo hicieron. Y finalmente el 2% de los ciudadanos. Por lo tanto, es una burla. Es una farsa. Está fuera del marco constitucional. Es una consulta ilegal, ilegítima, espuria y que atenta contra los principios de democracia participativa. Porque estando de acuerdo en la intención, insulta a la ciudadanía porque no respeta el Estado de Derecho. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues son impredecibles. Pero la palabra se llama falta de ética, falta de legalidad, falta de legitimidad y sobre todo un altísimo sentido de irresponsabilidad. Ya empezaron algunas reacciones. Por ejemplo, el impacto económico. El dólar, hasta hace unos minutos, estaba ya a 20.15. Ha perdido ya casi el 3,5% y sigue moviéndose el mercado. Si esto va a ser el método para desgobernar, vamos a sufrir todas las consecuencias. Porque quien ejerce la investidura del gobierno, tiene que entender que la legitimidad, la legalidad y la gobernanza se cuidan todos los días. Y no es mediante dictaduras de ocurrencias como esto se va a dar. Por lo tanto, lamentamos mucho el método y lamentamos mucho las posibles consecuencias. Entonces, el señor presidente electo necesita hacer un ejercicio de reflexión y huir de cinco aspectos. La novatada, la ignorancia, la ingenuidad, la arrogancia y la ocurrencia, por beneficio de todo el país. Hay quien dice, es que el primero de julio se votó para esto. No, no fue así. Son temas estrictamente técnicos, estrictamente de logística, de seguridad nacional, que van más allá. No pasa la metodología, el examen más elemental de estadística de primer año de preparatoria. Está mal diseñado el instrumento, la muestra no es representativa. Y por supuesto que el resultado, nosotros creemos que independientemente de la buena fe de los ciudadanos que fueron de jueves a domingo, pues hoy se ve severamente lastimado. Por eso regreso al comentario. La dictadura de la ocurrencia provoca el día de hoy que el absurdo amanezca con una sensación de victoria y de ser invencible. Perdimos todos los mexicanos. Las consecuencias del anunciado anoche todavía son impredecibles. Sin embargo, algunos aspectos van a ser preocupantes. Primero, la imagen internacional. Y que tiene que ver con la gobernanza, con la paz interior, con la logística, con la seguridad. Segundo, desde luego, el tema económico-financiero de los mercados. Primero, empiezo a escuchar en mi entidad de origen y en lugares cinco vecinos, de personas que están haciendo segundas consideraciones sobre la posibilidad de invertir. Porque cuando alguien quiere invertir en el país, lo primero que pide es Estado de Derecho. Y esto está en Estado de Chueco, no Estado de Derecho. Lo segundo que pide es una certeza en aspectos de educación, de salud, de infraestructura, de estímulos. Y si vamos a estar en la anarquía infeliz, de la aleatoriedad, de la infelicidad, pues entonces las personas van a tener algunas preocupaciones. Nosotros creemos y estamos evaluando qué acciones legales, acciones políticas podemos hacer frente a esta circunstancia. La circunstancia todavía es prematuro, acabamos de tener los anuncios. Estamos estudiando los comentarios del señor presidente electo, que hoy en la mañana y su equipo intentaron dar algunas explicaciones. Simplemente lo que señalamos es que sí hay una gran preocupación, porque lo único claro es que todo está confuso. Hay una enorme incertidumbre y eso no le ayuda a los mexicanos en este momento y vamos a estar abiertos a ver qué es lo que se va manifestando en las próximas semanas. En el caso de la presencia de los jefes de gobierno y jefes de Estado en la ceremonia que tendrá lugar aquí el sábado primero de diciembre, primero manifestar que en el caso de Venezuela tenemos una solidaridad inmensa con un hermano latinoamericano que es la República de Venezuela y que lamentamos lo que están viviendo. Falta de Estado de Derecho, desmantelamiento de las instituciones democráticas como es la Asamblea Nacional, los gobiernos locales, los congresos locales, la violentación de los derechos humanos y además el hecho de que más allá de la doctrina estrada, pues tiene que haber una solidaridad nuestra en términos de democracia y derechos humanos. Preguntas muy elementales. ¿Hoy hay Estado de Derecho en Venezuela? No. ¿Hay contrapesos de instituciones democráticas? No. ¿La ciudadanía tiene cuidada y protegida su atención a derechos humanos? No. Y entonces el que venga una persona que merecería eventualmente el respeto por ser jefe de Estado, pero que ha socavado las instituciones, que no habla con la verdad, que combate la legalidad, no es el mejor mensaje para poder tener una hermandad latinoamericana en una sana solidaridad como la queremos entender en sentido amplio. El tema legal, el detalle fino jurídico, lo estamos todavía trabajando. En su oportunidad lo daremos a conocer. Básicamente respondiendo que esto es algo que no es una postura exclusiva de nosotros los diputados de San Lázaro, sino dentro de lo que es el sistema PAN, que es evidentemente encabezado por la Presidencia. En la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional sí hay una intención de que esto no quede meramente mediático. No somos ingenuos y sabemos cuál puede ser el alcance de lo jurídico, pero el PAN no va a ser una oposición que sólo se quede en lo mediático. A lo mejor puede llegar a dar ternura, pero vamos a intentar las herramientas jurídicas que existan ante el sinfín de irregularidades que hubo al respecto. Nos parece un acto de imprudencia monumental el invitar a un jefe de Estado que ha atentado contra su propio pueblo y que no pasa ninguna prueba de democracia. No hay Estado de Derecho, no hay contrapesos republicanos, no hay respecto a los derechos humanos. Hoy Venezuela tiene una mejor economía, no. Tiene una mejor imagen internacional, no. La población ha atendido mejor sus condiciones de pobreza y desigualdad tampoco. Entonces sí haríamos un exhorto reflexivo a ese propósito. La presencia eventual de un presidente como él no dignifica el acto republicano que vamos a vivir aquí en San Lázaro. Lo otro, tendríamos que ver cómo se desarrolla, porque está la parte del cierre del proyecto de Texcoco, que habrá que revisar a profundidad, sus recursos, sus orígenes públicos, privados, transparencia, rendición de cuentas, auditorías, y si es que existen algunas anomalías en el camino y tendremos que ser muy estrictos en eso. Y lo otro es que lamentablemente ni siquiera proyecto existe. Es una idea, es un concepto, ni siquiera hay proyecto ejecutivo. Para los que hemos tenido la oportunidad de encabezar ya gobiernos, él fue jefe delegacional, en mi caso ya tuve la oportunidad de encabezar un gobierno, lo primero que se pide es tener un proyecto ejecutivo. Pero así, lo primero para empezar a dialogar estas tareas, y aquí ni eso tenemos. Entonces hay una gran preocupación. Sería muy aventurado dar un cheque en blanco. Nosotros creemos en la transparencia, en la rendición de cuentas, y por supuesto que en las auditorías necesarias para el cierre y para la apertura de lo que viene. La nada es eso. No está dentro del marco de gobierno, porque ser presidente electo no está en función, esto no es un acto de gobierno, es un acto legalmente inexistente. Por lo tanto, tenemos que revisar qué acciones jurídicas y qué acciones políticas podemos hacer. La intención fue 10, pero el método no pasa la prueba. Y esa es la primera respuesta. La segunda era… ¿En caso de que llegasen a realizarse más consultas o se modifique la ley para…? Nosotros vamos a cuidar la ética y la legalidad, para que si se hacen las consultas necesarias, se pase la prueba del artículo 35, y que además estas consultas, o si se lleva a plebiscito en su momento con las formalidades del Congreso, la Corte y el INE, tengan certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia. No pasó ninguna de las pruebas. Fue un sondeo de una intención que pudo haber tenido una buena motivación y que está reprobada y perdimos todos.